Hace muchos, pero muchos años que me preguntan alumnos y que también por una cuestión de cercanía a ellos por la edad de mis propios hijos, por qué estudiar economía. Y creo que en estos poquitos minutos que charlamos están las razones más importantes. Es una carrera absolutamente completa que te brinda la posibilidad de tener un montón de herramientas para tu desarrollo profesional futuro, que no te limita en una actividad específica y que te da la posibilidad que a lo largo de todos estos años vayas pudiendo encontrar tal vez tu vocación verdadera a través de justamente todos esos instrumentos que te van a dar la oportunidad de crecer profesionalmente e ir haciendo un poco el camino al andar, como dice el poeta. Justamente eso me parece que es lo que intentamos todos los docentes que trabajamos en el departamento de economía. Ayudar a cada uno de los chicos que vienen a hacer su propio camino y en ese propio camino la economía los ayude no sólo a poder generar una mejor vida para ellos sino también una mejor vida para todos. Es una carrera muy buena en el sentido de que te brinda muchísimas herramientas para después desenvolverte en el ámbito profesional y te abre puertas a muchísimos ámbitos y abarca muchísimas cosas en donde el economista se puede desarrollar. No es una carrera acotada sino que las ofertas laborales para el futuro son amplias. Lo que yo veo de esta carrera es que te permite tener un abanico muy grande de posibilidades. Vos podrías trabajar en el municipio, en el área de finanzas definiendo el presupuesto, podrías trabajar obviamente en el Ministerio de Economía, en un banco atendiendo a un cliente con un rol bien comercial. Podés hacer lo que hago yo, que tiene un poco de todo. Comercial, de gestión, de desarrollo de las propuestas, interno, trabajo interno. Pero bueno, mi visión es que es una carrera muy linda. Te tiene que gustar obviamente lo social. Un poquito tenés de matemáticas y estadísticas, sobre todo en los primeros años, pero es una carrera que para mí es muy disfrutable. Y lo que no hay que hacer es desalentarse en los primeros años, porque en definitiva te enseñan a pensar. Después cuando vos terminas la carrera elegís tu camino y en definitiva vas a aprender de acuerdo al camino que elijas.